Salto en alto, buscando crecer Salto en largo, buscando crecer Me sorprendo hablando solo Entre tantos que no escuchan Nuestro cristal en tus ojos leen Distintas órbitas sin armar Me sorprendo hablando solo Entre tantos que no escuchan Las caras vacías me hacen daño Y pierden el éxtasis Y en todos lados manos mudan Espacios de soledad Salto en alto, buscando crecer Salto en largo, buscando crecer Me sorprendo hablando solo Entre tantos que no escuchan Las caras vacías me hacen daño Y pierden el éxtasis Y en todos lados manos mudan Espacios de soledad Y en todas las caras vacías me hacen daño Y en todas las caras vacías me hacen daño